El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, se presentó esta tarde al juzgado especializado de instrucción de la mujer porque fue notificado de las medidas alternas a la detención que debe cumplir, debido a la acusación en su contra por expresiones de violencia en perjuicio de Xochitl Markelly, síndica de la alcaldía. Markelly denunció al edil ante la fiscalía y aseguró que la agredió al lanzarle una manzana y llamarla bruja durante una reunión del consejo. Las medidas que deberá cumplir Bukele son evitar cualquier tipo de comunicación salvo la de trabajo, no exponer a la ofendida en medios electrónicos, redes sociales, televisión, prensa escrita, entre otros, además de la prohibición de cualquier tipo de amenazas.